¿Existen actores galanes, altos, bajitos, delgados y unos bien... ¿perros? Sí, hoy te presentamos a Rin Tin Tin, el perro que salvó a Warner Bros. de la quiebra y que casi gana un Oscar. En el siglo XIX, el cine en general sufrió un desinterés profundo debido a los bajos ánimos de las personas por circunstancias del momento. Fue ahí donde la historia de un perrito que fue rescatado en medio del caos hizo su comienzo en Warner Bros. Su camino en Hollywood comienza con la película Where the North Begins en 1923, lo que desató una locura entre el público. Pues fue increíble ver a un perrito en la pantalla grande. De inmediato se convirtió en un éxito, apareciendo en 27 películas y generando enormes ganancias que lograron sacar a Warner Bros. de la bancarrota. ¿Qué? Entre las películas que protagonizó están Rin Tin Tin a Hero of the Big Snows, Rin Tin Tin in Land of the Silver Fox, Rin Tin Tin Trapped by the Police. Actualmente este famoso perrito tiene su huella estampada en el paseo de la fama de Hollywood Boulevard. ¡Aplausos! Y en verdad que se ganó un ¡wow!